Música El presunto asesino de Pablo Amaz y Magda Hernández, la pareja de vintañeros que desapareció el pasado mes de agosto se escondía a apenas 5 kilómetros donde desaparecieron sus cuerpos flotando en el pantano de su queda en Gerona Muy buenos días, saludos, bienvenidos a este más informativo del canal, repasamos la actualidad Desde el martes 27 de febrero del 2018, Sanidad se aplica el protocolo de prevención tras dos posibles casos de meningitis en niños aquí en Madrid El Partido Popular votará finalmente a favor de que Pedro Almanova sea nombrado hijo adoptivo de Madrid El Ayuntamiento de Madrid bloquea la propuesta vecinal de revertir el carril bici en Santa Ingracia El gobierno municipal sostiene que la iniciativa queda excluida de los presupuestos participativos por la ley de estabilidad Ciudadanos deja solo al Partido Popular y desbloquea la reforma de la ley Mordaza en el Congreso No pedirá más prórroga sobre la ley Mordaza El Partido Popular sale peor parado que Sanof en el informe del Tribunal de Juntas sobre su financiación Martes 27 de febrero del 2018 y que no para, más información como siempre existe en bloques informativos de esta casa En nuestra cuenta de Twitter, arroba enero para baja TV Y les dejamos con doble pantalla de la calle Alcalá y imagen de aquí desde los estudios centrales en el canal Comienza a elevar en Madrid capital después de la última elevada Vuelve a creer aquí en Madrid son cubitos muy pequeños pero se nota Que pasen una feliz tarde y que tengan mucho cuidado en las carreteras Gracias por elegirnos, adiós Gracias por ver el video